Estoy de pie viendo pasar el tren que cruza por tu habitación En un segundo el mundo se nos fue, quedamos solo vos y yo Y esa luz del monitor, caminando por tu siena Los instrumentos van sedándote, puedo llorar y no me ves Estoy acurrucado a la pared, atento a tu respiración Por cuánto tiempo me preguntaré, ahora que el suero es tu reloj No hay razón ni fe ni Dios que nos pueda responder Una enfermera silba una canción y no me deja enloquecer Vivo y viviré, sobreviviré preso en un pasillo, en un hangar o en un andén Cargando la lágrima de mi corazón, mordiendo el vacío de tu voz Volví contigo al viejo mostrador, pero ya está cerrando el bar Y tanta cosa por decir quedó, que el tiempo nos debe un lugar No hay razón ni fe ni Dios que nos pueda despedir Los instrumentos van sedándote, mañana volveré a venir Vivo y viviré, sobreviviré preso en un pasillo, en un hangar o en un andén Nombra vuelta, lágrima de mi corazón, sin la tierra firme de tu amor Vivo y viviré, sobreviviré preso en un ánimo, en un ánimo, en un ánimo, en un ánimo